Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Viernes, viernesito de fútbol y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, ya que el día de hoy tendremos la gran final y es que amigos la Selección de México se enfrenta a la Selección de Chile. Amigos, quiero que muestren su apoyo a las chicas de la Selección dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la Selección de México vencerá a la Selección de Chile y serán las campeonas de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Y vámonos, viernesito futbolero, viernesito de la gran final y es que amigos la Selección de México femenil se enfrenta a la Selección de Chile femenil en la gran final de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Así es chicos, vayan poniéndose cómodos que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo, así que no se pierdan de este video, creense hasta el final y ahora sí, continuemos. Y bueno chicos, la Selección de México se mide ante la alfitriona, la Selección de Chile, como recordaremos, estas dos selecciones ya se habían enfrentado en la fase de grupos y en esa ocasión amigos, las chicas lograron superar fácilmente 3 goles a 1 a la Selección de Chile. Así es amigos, este antecedente, este partido, se jugó hace poco, se jugó hace menos de una semana, por lo que amigos, a mi parecer pienso que las chicas podrían ganar la medalla de oro y darle una alegría y una satisfacción a los mexicanos. Chicos, como recordaremos, las chicas de la Selección femenil vienen de enfrentarse a la Selección de Jamaica, las vencieron fácilmente 7-0, como ya se los acabo de mencionar, vienen de vencer 3 a 1 a la Selección de Chile y también vienen de golear a la Selección de Paraguay, 4 goles a 1 y recientemente vienen de vencer 2 a 0 en las semifinales a la Selección de Argentina, por lo que amigos, las chicas de la Selección femenil llegan bastante bien, llegan bastante motivadas y bueno, a mi parecer, sacarán el día de hoy, ganarán la medalla de oro y bueno, no hay más que reconocer a estas chicas de la Selección femenil. Y bueno amigos, el partido entre la Selección de México femenil y la Selección de Chile femenil por la Gran Final de los Panamericanos 2023, lo podrás seguir por la señal en vivo de Marca Claro y también la podrás ver por el canal de Panamá Sports y dará inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 3 de la tarde, tiempo de California. Viernes, viernesito de fútbol, y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, ya que el día de hoy tendremos la Gran Final de la Selección femenil.